Muy buenas corazones Bueno, hoy vamos a empezar a hacer unos panecillos que van con patatas que están super ricos ya tengo aquí preparados los ingredientes en las descripciones os aparecerán luego también escritos solo quería explicaros antes de empezar que el tema del yogur yo lo voy a usar azucarado ya que la masa también tiene que llevar azúcar con este yogur azucarado natural pues evito el tener que agregar el azúcar ¿de acuerdo? si lo tenéis natural no pasa nada luego le agregáis el azúcar aparte pero si lo tenéis azucarado el yogur natural pues mejor así no os evitáis luego agregar el azúcar ya lo lleve incorporado ¿de acuerdo? bueno, vamos a empezar y lo primero que vamos a hacer va a ser pelar las patatas y las vamos a poner a cocer yo como las quiero hacer ya no me quiero parar mucho las voy a pelar y las corto a trocitos para que se cuezan antes a la hora de cocerlas tenéis que controlar que no se deshaga la patata ¿de acuerdo? solo queremos que esté blandita vamos a pelarlas y las vamos a meter en la olla conmigo y lo primero que vamos a colocar el azúcar nos vamos a empezar . Bueno, las voy a lavar y ahora vuelvo. No voy a cortar ni el vídeo para que veáis que todo va sobre la marcha. Bueno, pues ya tenemos la gallita. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer, cortarla en trozos para que la cocción sea más rápida. Bien, le vamos a añadir un poquito de sal y agua. Bien, pues ya las tengo cubiertas de agua y ahora las voy a poner al fuego. Las pongo al fuego y vuelvo para continuar. Bien, pues las patatas se están haciendo. Así que vamos a comenzar a preparar nuestra masa. Os voy a arrimar un poquito más la cámara para que veáis mejor. Vamos a empezar añadiendo nuestra levadura. Ahora ya tenemos que tener las manos limpitas, ¿de acuerdo? Ya vamos a empezar a trabajar con las manos. Yo me voy a poner un guante en esta porque tengo todavía dolorido un poco la zona de la operación. Así que ahora vuelvo. Bueno, pues listo. Voy a coger una cuchara para cuando agreguemos el yogur. Yo voy a utilizar las manos, las manos para el tema de la masa, pero si queréis usar un robot o una paleta o lo que queráis, no hay problema, ¿de acuerdo? Bueno, le vamos a añadir un poquito de agua para disolver nuestra levadura. Vamos a intentar que esté lo más disulta posible, ¿de acuerdo? Para que no queden grumitos ninguno. Bueno, este vídeo será un poquito más largo que los más normalitos anteriores, ¿vale? Los más anteriores porque quiero que veáis el proceso exacto de la preparación. Lo voy a hacer cortes para que veáis todo el proceso paso a paso. Bien. Hemos disuelto la levadura y añadimos nuestro yogur azucarado. Recordad, si no tenéis azucarado y solo tenéis natural, no pasa nada. Agregáis el yogur y el azúcar. Las dos cucharaditas de azúcar o una y media. Bien. Y vamos a disolverlo. El yogur lo que le aporta también es una textura muy rica a los panecitos. Lo vamos a hacer. Desolverlo bien. Para que de esa manera luego no nos queden grumitos. Con la lina. Esto es súper baratito porque usamos ingredientes que no son nada de caros. La harina vale muy poquito. Los yogures valen muy baratitos también. Sal tenemos en casa. Agua tenemos en casa. El azúcar la solemos tener en casa. Y orégano normalmente pues también. Para las personas que nos gustan las hierbas aromáticas y eso, pues solemos tener casi de todo. Bien. Vamos a incorporar la harina. Y ahora vamos a empezar a amasar la harina poquito a poco. Iremos incorporando el agua poquito a poco, ¿vale? Dependiendo de la harina, pues necesitaríamos más agua o menos agua. ¿De acuerdo? No puedo poner la cantidad exacta que vamos a usar de agua. Ya que eso varía dependiendo también de la harina, la marca. Muchas cositas. Pero vamos, que ahogo se va sabiendo. Ahora conforme la vayamos viendo. Mirad ahí, no se cuenta lo fácil que es. Se va notando la cantidad de agua que va necesitando. Vamos a intentar echar siempre de fuera para adentro. Vamos a agregarle agua. Y vamos. Vamos a mezclarlo y vamos. incorporando un poquito a poco todo lo que es la harina de los laterales agregamos un poquito más de agua y ahí vamos apretando, ¿veis? así acordaros que tenéis que controlar también la patata cuando empiece a hervir, pues entre unos 15-20 minutitos más o menos yo creo que estarán blanditas recordad, no hay que desmoronarlas, tienen que estar solo blanditas vamos a intentar que el cacharro de la harina quede lo más limpio posible un poco más limpio posible vamos viendo son laterales las esquinas todos los espacios que tenga nuestro recipiente para aprovechar toda la harina y 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 hay que aprovecharla toda y 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 ahora vamos a posarlo a la mesa para trabajar mejor tenemos que comprobar que la masa quede muy blandita de acuerdo todavía está bastante dura así que vamos a ir agregándole agua poquito a poco No tengáis miedo porque se os parta el pan, ¿veis? Nada, sin miedo Vamos a abrirla Añadimos un poquito de agua Y amasamos el pan con los puños Vamos a ponerla blandita Recordar siempre que vamos a empezar a amasar La masa tiene que ir siempre de fuera para adentro, ¿de acuerdo? Si lo hagáis bien, que quiero que lo veáis bien No quiero que os perdáis nada Porque esta es la parte importante Bien, todavía la queremos un poquito más blanda La volvemos a abrir Y le añadimos otro poquito de agua Y otra vez con los puños Voy a echarle humildad a la patata Bien Vamos a seguir No preocuparos si veáis que la masa está bien Se os va quedando fea Porque luego Irá cambiando poquito a poco El aspecto va cambiando conforme se va amasando Vamos a ir Bueno, tenéis que ir tactando, ¿vale? Para ver Como va quedando Tiene que quedarse el dedo Bien marcado Como podéis comprobar Marca Pero aún Se nota que está un poquito dura Así que le agregaremos más agua Volvemos A abrir la masa Así Y agregamos otra poquita de agua Y con los puños de nuevo Masajeamos nuestra masa No preocuparos por el agua que queda por fuera Porque ahora Porque ahora con la masa Lo absorberemos todo Y con la masa Y con la masa Como podéis comprobar, se va notando que la masa está bastante más blandita, más escurridiza, ya va pillando la textura que queremos. Vamos a intentar quitar todo lo que hay de agua de la mesa y amasamos, mirad, de dentro para fuera, perdón, de fuera para dentro. Para tirar la masa. Cuando veáis que tenéis la masa con esta textura, ¿vale? Súper blandita, que aún se pega un poco. Vamos a agregarle la sal. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger del agua que tenemos en la mesa un poquito. Agregamos una poquita también, que no queda mucha. Y incorporamos la sal. Y amasamos. Hay que amasar hasta que veamos que la sal no se nota en el tacto, ¿de acuerdo? No se nota la textura granulada. Así, vamos amasando y absorbiendo toda la sal que tenemos en la mesa. Así que vamos a coger de fuera para dentro, tirando de ella y absorbiendo toda la sal y el agua que tenemos. Aquí vamos. Aondeamos un poquito por la base para así absorber todo lo que va quedando, ¿de acuerdo? El agua. Mirad, ¿veis la masa? Queda un poquillo pegajosa, pero no preocuparos porque esto es normal. Afuera, para adentro. Afuera, para adentro. Afuera, para adentro. Si os fijáis, la textura y el aspecto feo se le va cambiando poco a poco. Bueno, pues fijaros bien. Mirad, lo blandita que queda. ¿Ves? Así es como queremos que quede la masa. Ahora le vamos a añadir un poquito de aceite y la vamos a dejar fermentar. Echamos nada, un poquito nada más. En la mano. Y la ponemos aquí. ¿Veis el aspecto? Como ha cambiado ya mucho. Bien, pues ahora lo vamos a tapar con una bolsa y lo vamos a dejar en una zona cálida para que fermente. Deciros que si por lo que sea no tenéis ninguna zona que sea muy cálida, la podéis meter en el horno a 50 grados. Como 10 o 15 minutitos y fermenta súper bien. ¿De acuerdo? Voy a poner la bolsa. ¿Dónde la puse yo? Ah, aquí lo tengo. A ver. Aquí está. Vamos a poner la bolsa. Esto tiene que duplicar el volumen, ¿de acuerdo? Y dejaremos fermentarlo. Lo vamos a tapar con un trajo. Así le ayudamos a que fermente mejor. Bien, pues mientras tenemos esto fermentando, vamos a poner un poquito, voy a coger un poquito la mesa. Y seguimos con la preparación. Bien, mirad. Mira de la patata. ¿Ven? Está casi blandita. La voy a dejar unos minutitos más. Y cortamos. Bueno. Pues mirad. Ya tenemos la patata. Blandita. ¿De acuerdo? La tenemos blandita. La vamos a colar y dejar enfriar un poquito. Bueno, pues ya tenemos aquí las patatas. ¿Vale? Y las vamos a machacar. ¿Vale? ¿Vale? Y las vamos a colar. Bien, una vez que las tengamos bien machacaditas, ya vamos a usar las manos otra vez, le vamos a añadir orígano, y lo vamos a mover, así, para que se apegue, y en el orígano en toda la patata. Y ahora vamos a coger, y una vez que ya tengamos el orígano bien agregado, bien incorporado en la patata, vamos a empezar a coger pequeñas cantidades y hacer bolitas. Bien, pues ya tenemos las bolitas hechas, las vamos a apartar. Bueno, vamos a sacar la masa de donde la tenemos reposando. Vamos a echar un poquito de harina por aquí. Bien. 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 Bueno, aquí tenemos la masa. Bueno, aquí hemos colocado un trapito que tenga también para tapar, ¿vale? despacio, vamos a ir cortando. Recordad por donde empezáis, ¿vale? bien. 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 Bien, pues mira, aquí las tenemos todas, han salido. Unos 18, luego ya dependiendo del tamaño, les corto más o los dejo tal cual. Los vamos a tapar, ¿vale? Y ahora vamos a coger, y no hay que amasar mucho. Vamos a empezar por la primera, ¿vale? Con un poquito de harina. Cogemos las bolitas de patatas, ¿vale? Y empezamos por la primera bola. Toma un poquito de harina. A ver cómo pongo para que podáis ver bien. Creo que ahí veis bien. Y vamos a abrirla un poquito. Nada. Lo justo para meter la bolita. Y cerramos nuestra bolita. Da igual que se queden feitas, ¿vale? Así. Pues esto con todo. ¡Gracias! 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 Bueno, los que no tengáis crepera usáis una sartén antiadherente, ¿de acuerdo? Vamos a coger, le vamos a añadir mantequilla, lo ponemos a temperatura máxima, ¿de acuerdo? La más fuerte, tiene que estar bien caliente. Vamos a dejar que la mantequilla se funda. La vamos a dejar cerca porque la vamos a seguir utilizando. Bien, me han sobrado para bolitas, así que no pasa nada. Echamos un poquito de harina y cogemos nuestra primera bola. Y la vamos a estirar, ¿de acuerdo? Vamos a mojar. intentar que sean los más redondos posible y no quedan redonditas tampoco pasa nada no ah y y y y y y y Vamos a remover la mantequilla bien por todos lados. Vamos a remover la mantequilla. Vamos a remover la mantequilla.